Bien, retomamos la información deportiva. La Federación Colombiana de Atletismo nombró como nuevo presidente al dirigente antioqueño Julio Roberto Gómez. Una de las principales preocupaciones del nuevo presidente del Deporte Base es para sacar adelante muchos proyectos deportivos que apuntan a los Olímpicos de Tokio 2020 y para lograrlo, pues ya tiene trazado un plan de trabajo. El exgerente de Indeportes Antioquia y directivo del Deporte Base Nacional, Julio Roberto Gómez Gaitán, es el nuevo presidente de la Federación Colombiana de Atletismo. Así fue acordado con los miembros mayoritarios, con tres que estuvieron presentes en la votación y un cuarto que la avaló. Julio Roberto, quien también ha dirigido la Liga Antioqueña de la Disciplina y fue presidente del Deportivo Independiente Medellín, ya tiene claros sus objetivos principales con miras al ciclo olímpico de Tokio 2020. Sí necesitamos ponernos a la altura de todas las tendencias que hay en el mundo del atletismo, donde realmente el deporte es un espectáculo y además es rentable y sostenible. Ahora el directivo antioqueño está a la espera de la declaración por parte de Coldeportes si considera la elección eficaz o no y acude a todas sus herramientas jurídicas para mantener su derecho de ser elegido como presidente de la Federación.